Hola a todos, soy DomPJC y esto es la demo de Captain Toad Treasure, o como se pronuncia, Captain Toad, uno de los juegos, o mejor dicho, el juego, el título, por el que finalmente me decidí a comprar la Nintendo Switch. Obviamente en la demo, el juego sale en julio, el game, no me acuerdo que día lo tengo por ahí puesto, pero lo tengo comprado ya desde hace tiempo, o sea que, sigo con la, perdonad, pero sigo con la tos. Y bueno, vamos a ello, vamos con mi cuenta, vamos a jugar la demo, vamos a ver que tal está, porque como digo, no lo he jugado nunca, he visto muy poco cuando salió y dije, ostras, yo no veo más, porque, y además estuve a puntito de comprarme la Wii U por este juego, ni Mario Kart, ni tonterías. Este juego es la clave, no sé, me gustó un montón los dos primeros niveles que vi y dije, joder, madre mía, esto, esto pinta, pero muy bien. En fin, muchas gracias por el apoyo, por cierto, de los juegos de tenis, sobre todo el Mario Tennis Ace, que ha tenido unas cuantas visitas que no se merecen para nada, porque el vídeo de El Bosque está sin completar. Y es porque se me fue la olla, o sea, yo dije, uy, tengo que borrar disco duro, tengo que borrar datos, no sé qué, venga, voy a borrarlo. Y no sé qué pasó, que me llamaron, no sé qué, cuando volví, se me había olvidado de que tenía que borrar eso para que hubiese más espacio en el disco duro y me puse a grabar directamente. Y claro, pues se quedó justo en la parte donde, visteis, que finaliza, que ni me despido ni nada, o sea, me pasé el bosque completo, además me costó una fase bastante trabajito y me cago en todo, tío. La repetiré, pero bueno, he querido darle un poquito de descanso a la garganta y he estado jugando a muchísimos juegos sin comentar y sin nada. Así que, nada, sigo con la garganta, pero bueno, fiebre nada, así que guay. En fin, una vez contada mi vida, un comienzo con tirón. La verdad que esto lo he visto, no os voy a engañar, lo vi hace tiempo, más o menos lo recuerdo. Así que, ah, no, 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 bueno, igual sí, igual sí, pero, pero bueno, aquí está Toad, que somos unos cracks. Esto como se, ah, no, no hay, no hay botón de salto. Aquí tenemos una especie de indicador, que no tengo ni idea de para qué es. Creo que es para mover estructuras. Vale, a ver, usa R para mirar alrededor. Ah, amigo. Vale, aquí no se puede saltar. Estupendo, esto lo podemos pillar. Las monedas, eh, eh, que aquí salen como locas. Eh, las monedas. Se ve un poquito borroso, la verdad. Pero bueno, a ver, ah. A ver, ¿de qué va este juego? Ay, he tirado una especie. Vale, esto es para romper esto, ¿no? Me imagino, sí. Hay que darle en el centro para que haga pu. Pou. Ok, mira, aquí tenemos una pelota. Ni idea. Vale, esta fase la vi en su día del canal de The Symphony, si no me equivoco. Un gran, gran persona. Y bueno, pues... Pues me acuerdo. Me acuerdo de algunas cosillas. Vale, hay que ir a por la estrella. El objetivo siempre es... El... O sea, el... El puzzle, por así decirlo, se acaba cuando pillan la estrella. Que como veis, está ahí arriba en esa torre. Que ya veremos cómo llegamos. Supongo que aquí hay cosas que hacer. Pero antes, me gustaría cargarme al tipo este o no sé qué hacer. Creo que con esto le puedo... Sí, me lo puedo cargar. Vale, la pregunta es que no puedo romper esto. Ojo. Porque ahora me voy aquí abajo. Y... Tachán. Y ya está. Vale, eso me acordaba. Esto supongo que podría haberlo picado, quizás. Madre mía, aquí no sale... Uf, guau, chaval. A tope. Venga, vamos a pillar todo esto. Que no sé realmente para qué sirve. La verdad que va bastante bien el agarrar las cosas, eh. Fijaos que funciona muy bien. Me gusta, no me lo esperaba para nada tan fluido. Vale, vamos a ejecutar ahora lo que viene siendo la palanquita esta. Que cambiará el escenario algo. Lo sube, en este caso, de lógica. Vale, una seta. Y aquí tenemos a los hermanitos. Ah, amigo, me da un diamantito. Os iba a decir que son tres diamantes en total los que se pueden encontrar por el mapa. Que no son obligatorios pillarlos. Pero sí es obligatorio tener un mínimo para pasar a los siguientes capítulos. Fíjate cómo... Pues aplauden. Me encanta toad, tío. En serio, me encanta toad. Os pongo en situación. Se ha llevado a su mujer, a su novia, a su hermana, no sé lo que era. Se la han llevado. Y él tiene que ir a rescatarla. ¿Cómo va a rescatarla? Pues tiene que pillar las estrellas. Ya está. Y así va pasando de nivel y tal. Un comienzo continuo. Lo hemos hecho perfecto. Consiguiar el champiñón dorado. Y jugado. El 25 del 6 del tal. Máximas monedas. 155. No sé si habría más. A lo mejor me he dejado algunas. Y esto que continúa. La demo no. Ahí está buscando. Y... Y otra vez la misma. O sea, esta es la demo, gente. Esta es la demo. Pues vaya mierda, demo. O sea, me esperaba al menos dos cosillas, ¿no? O sea, digo yo, sería lo mínimo. Pero bueno, en fin. Una mierda de demo. La verdad sea dicha. Al menos han puesto demo. Que eso está muy bien. En fin, la voz. La voz. Ya sé que me está diciendo mucho que me recupere y demás. Muchísimas gracias. Trujillo, por ejemplo. Pero... Pero bueno, es que a ver, tengo que hacer cosas. He estado jugando el padel todos los días. Y es más, dentro de 10 minutos me voy a jugar al padel. Dentro de 20, más bien. Me voy a jugar al padel. O sea, que estoy bien. Realmente enfermo no estoy. Lo que tengo es la voz, simplemente. Decir, y ya lo dejo aquí. Decir que he estado jugando al Juscaus 3. Que me lo he comprado en PC. Que está a muy buen precio por Steam. Os lo recomiendo. Y madre mía. Ya sabéis que el Juscaus 3 empecé a subirlo en Play 3. En Play 4, perdón. Y es un juego que me estaba gustando un montón. Lo que pasa que, por circunstancia, ya sabéis que lo dejé. Tenía muchísimas ganas de seguir. Lo tenía aquí al ladito. Y siempre, de verdad, que siempre me acordaba. Al igual que siempre me acuerdo del Mad Max. Que es otro que tengo pendiente. Y que también está en PC. Pero que no lo he comprado. Está también muy barato. Pero que no lo he comprado. Porque no creo que merezca tanto la pena como el Juscaus 3. Y bueno. Que nada. En el canal vais a tener muy pronto la serie Juscaus 3. Muchas locuras. Y bueno. Estáis teniendo también algunos juegos. Como. Como el Redux. Este. Que no me acuerdo ahora mismo. Como se llama. El Metro. El Metro Last Life. Que está genial. Sin comentar. Y el. 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 Devil Within 2. También sin comentar. Que es otro juego de gaso. Que. Me ha encantado. Me ha encantado. Porque ya me lo he pasado. Así que. Esos dos juegos. También grabé. Y tengo tres vídeos grabados. Del Assassin's Creed Origin. Que está genial también. Aunque en las primeras partidas. Como que me quejo un poquito. Porque. Tengo un control. Que me va con retraso. El problema del control. Y bueno. Luego lo cambio. Y ya no hay problema. No hay problema. Así que. Nada. Simplemente. Eso. Espero que os haya gustado. El juego este. Que vendrá. Próximamente. En julio. Y. A mediados de julio. Y. En serio. Pinta muy bien. Se ve muy bonito. Es. Es de puzles. Y yo creo que va a ser muy divertido. Podríamos hacer unos. Dos. Tres. Cuatro niveles. Por capítulo. Unos. Veinte. Veinticinco. Media hora. Como mucho. De capítulos. Y. Y yo creo que estaría bastante bien. De duración de vídeo. Veinte. Treinta minutos. Como mucho. Así que. Nada. Lo dicho. Espero que os haya gustado. Como siempre. Un saludo. Y hasta más ver. Se marea y todo tú. Qué bueno. Adiós.